Dice Dougie Spencer Un regalo de cumpleaños para aquel hermano que no quiero que se siga haciendo daño Dice Un regalo de cumpleaños para aquel hermano que no quiero que se siga haciendo daño Un regalo de cumpleaños para aquel hermano que no quiero que se siga haciendo daño Un regalo de cumpleaños, para aquel hermano, que no quiero que se siga haciendo daño Un regalo de cumpleaños, para aquel hermano, que no quiero que se siga haciendo daño Un regalo de cumpleaños, ahora odio la maldad, si pienso en lo malo Me siento un hombre extraño, recuerdo mi pasado, donde vivía sucio como un caño Haciéndome y haciendo daño, a los seres más queridos que me han amado Año tras año, les digo en este momento, perdón por haberme comportado tanto tiempo como un gusano Yo, tantas veces, tantas veces que mentí, tantas veces que fallé, tantas veces que mentí Poco a poco me morí, porque no había vida en lo que hacía, solo contemplaba el sufrir Hasta que Dios abrió mis ojos para ver y encontrar en él, un sentido a mi vivir Ahora vivo por Dios y para Dios, sin resentimiento ni rencor Siento mi corazón, lleno de amor, gracias Señor por todo lo que soy Tu poder me transformó en un hombre nuevo, renunciando al viejo mundo de los vacíos más profundos Donde todo era soledad, enrasado con maldad y reinaba Satanás Sistema cual de falsedad, que en el nombre de Jesús nunca me podrán parar, ni atar, ni amarrar Porque Jesús me enseñó a amar, por encima de toda peste voy a triunfar Aferrado a la verdad, sin desmayar, porque solo en ti Padre Eterno puedo confiar Nunca defraudarás a ninguno de tus hijos, porque somos escogidos Y es que en tus manos, somos niños, no más lo dañino, no más perversos Que contaminan a la gente, cantando por dinero y fama con sus versos Hoy me pongo tenso, por la cuestión de que mi generación se está perdiendo Por culpa de esos mensos, que no quieren entender Que por esas almas, que se pierden, cuentas a Dios, deben atender y rendir En tus manos está la vida o la muerte, actúa bien y se consiente El reino de los cielos lo arrebatan los valientes Aquí no existe suerte, solo un Dios viviente Acepta la realidad en tu corazón, para que vivas diferente Te lo dice Don Espense del creyente Acepta la realidad en tu corazón, para que vivas diferente El reino de los cielos lo arrebatan los valientes Aquí no existe suerte, solo un Dios viviente Actúa bien y se consiente El reino de los cielos lo arrebatan los valientes Actúa bien y se consiente El reino de los cielos lo arrebatan los valientes Actúa bien y se consiente El reino de los cielos lo arrebatan los valientes Acepta la realidad en tu corazón, para que vivas diferente Te lo dice Don Espense del creyente Yo, dice Un regalo de cumpleaños para aquel hermano Que no quiero que se siga haciendo daño Un regalo de cumpleaños para aquel hermano Que no quiero que se siga haciendo daño Un regalo de cumpleaños para aquel hermano Que no quiero que se siga haciendo daño